Chicos, si queréis ahorrar hasta un 30% en vuestras tarjetas prepago para Xbox, Playstation y Switch, visitad de Neva o descargad su app. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Os dejo el link en la descripción. ¿Qué pasa, gente? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ. Hoy tenemos un Peng y un Kawamatsu. Esto puede estar fresquísimo, ¿vale? Fresquísimo. Bueno, Peng yun, el único baby Zama japonés que existe prácticamente, sobre todo si es pro player, ¿vale? Y ya está. Vamos a disfrutar contra el señor Kawamatsu. Kawamatsu, no sé cuánto hace que no se pasa. Hace tiempo creo que no se pasa por el canal, no me acuerdo. Cuando fue el último vídeo. Pero os acordáis, ¿eh? Los viejos tiempos. Los viejos tiempos cuando Kawamatsu estaba con el Zamas. Kawamatsu empezó con el Zamas, si no me equivoco. Otra vez estuvo un montón de tiempo con el Goku base, ¿eh? ¿Os acordáis del Goku base de Kawamatsu? Increíble, increíble. Ok, vámonos. Ahí estamos. ¡Wow! Otro Open, claro. ¿Qué te pensabas que te ibas a cubrir? Te ibas a cubrir del Zamas, ¿eh? No, claro. ¡Oh, Dios! ¡Mira qué combazo! Ahí estamos. Y dos barras, ¿eh? Lo suficiente para acabar con él. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Muy fresco. Ok. Vale. Le he puesto un poquito mejor el sonido. Ahí está. Asistencia C del Gogeta, ¿eh? Asistencia C del Gogeta 4. Un poco de loop, gente. Ya sabéis. Siempre os pido que se apoye a los vídeos. ¿Vale? Un buen like. No cuesta nada. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ajá! ¡Ajá! Kawamatsu no lo duda, ¿eh? Parking. Mucha vida azul. Curado. Así que... ¡Ay, Dios! Ok, cuidado. Kawamatsu es que cada vez que tiene al Vegetta base en pantalla, mira que loops, es full agresivo, ¿eh? Full, full, full agresivo pa'lante. Level 3. Vale. No mata, creo. Ahí estamos. Uy. Respetando. ¿Vale? Mira quién viene, ¿eh? Mira quién ha vuelto a casa por Navidad. El Gotetas. ¡Oh! ¿Te ha gustado la barrera? Espero... Espero que la haya gozado, ¿eh? Y cuidado, ¿eh? Que mira lo que se viene. 50-50 de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tiene preparado. ¡Uy! ¡Yuu! ¡Bua! Bien visto. 50-50. Otra vez la barrera. ¡Uh! ¡Los open! Vamos a ver ese Gojita. ¡El Gojita de Panguion! Bien optimizado. Se lo sabe, ¿eh? Se lo sabe, se lo sabe. Sí, 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 sí. Este se lo sabe. Level 3. Aquí saco al que quería sacar. Aquí saco al que quería sacar. ¡Oh! ¡Cuidado! Buenísima. Buenísima. Sí, señor. Sí, señor. Le vuela. Acto seguido. Cancela. Y dos L. Dos L bajo. ¡Quieta base! ¡Guau! La clásica, ¿eh? La clásica de pisarle la cabeza. Mira el daño de eso. Me dio tubo, hermano. Y ahora sí. 50-50. Ajá. Ajá. Mira qué loops. ¡Precioso! ¡Gallico! Ahí lo tenemos. Espérate, ¿eh? Espérate que Kawamatsu no ha dicho su última palabra. Menudo Vegetta base que me lleva el tío. ¡Super Nash! ¡Locazo! ¡Locazo! No sé si le va a dar para llegar, ¿eh? Level 3 directo. No mata. Es suficiente, ¿eh? Pero ¿y ahora qué? ¡Uy! No era mal. No era mala idea, ¿eh? Lo del Reflet 2H. Por si le venía con un... Con el... Con la rueda esa de los cojones del Gogeta, ¿vale? No era mal. No estaba mal pensado, pero no le salió bien. Bueno, gente. Continuamos. Vamos allá. 1-0. Penguin por ahora se lo está llevando. Fresco, fresco, ¿eh? Muy, 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 muy fresco. Y ahí estamos. Ese Baby Zamas japonés. Es raro, ¿eh? Es increíble, o sea. Pero es que lo más curioso es que realmente ni el Zamas ni al Baby se lo pone mucha gente. En el mundo, digo, ¿vale? Muy poca gente lo lleva. Y menos a buen nivel, ¿vale? Y menos a buen nivel. Ahí estamos. Vale. Un Reflet para salir. Lo mete en la esquina. He tocado antes, compañero. Pam, pam, pam. ¡Guau! Buenísima se... Se Gohan. Espectacular. Sí, señor. Buenísimo. Qué bien optimizado, ¿eh? Si le hubiera dado la quinta barra estaba muerto, ¿eh? ¡Oh! La asistencia C. ¡Qué hora, eh! ¡Qué hora es! Venga. Un poco de loop. ¡Ajá! Precioso, el cambio. Quiere daño, ¿eh? Quiere daño. Ahí lo tenemos. Sparking quería castigar. ¡Uh! Ese cross. Muy difícil de ver. El clash. Pero mi autocombo mejor. Mi autocombo mejor. Vemba, vemba. Pam, pam, pam. Mira el daño, mira el daño, mira el daño, mira el daño. Mira el daño de eso. Tremendísimo. Superdad de directo. La asistencia. De nuevo, cazando ese Gohan. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Kawamatsu? Está haciendo magia. Toma, patada sex. Vemba, vemba, vemba. Y a escalar. A escalar daño fresco. Lo vuelve a cazar. Lo mete en la esquina. Level 3. Uno más tres. Y ahora sí, ¿eh? 50 y 50. 50 y 50. Por donde. Vale, bueno. Buenísima. 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 Tremendo, ¿eh? Tremendo, 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 tremendo. Kawamatsu lo que está haciendo. ¡Honore! Menuda paliza le está metiendo ahora al señor, al señor Pengion. Toma, Tzantumonk. ¡Saya Jin-me! ¡Saya Jin-me! Espectacular. Vemba, potoma. ¡Woo! Let's go. Es que no lo has visto. Es que no lo has visto. Simio. Ok. Muy difícil, ¿eh? Aún así, muy difícil el comeback. Muy, muy, muy complicado. Está un pequeño open. El comeback. ¡Oh! Vaya, 5H. Espérate que lo mata, ¿eh? Va a optimizar. ¡No! Es un enano de mierda. Es un enano. Estaba bien hecho, ¿eh? Pero era un enano. El enano coñón. No puede ser. Bueno, pero está increíble, ¿eh? O sea, y aquí Kawamatsu. Gente, Kawamatsu ha jugado... Este round lo ha jugado brutal. Chicos, vamos con otro. Continuamos con este Pengio versus Kawamatsu espectacular. Como ya os estaba comentando, el anterior ha sido increíble, ¿vale? Un combatazo. El primero, bueno, se la sacó Pengio y ahora pues le ha tocado el turno a Kawamatsu que nos ha brindado un combate de 10. ¿Vale? Un combate de 10. ¡Vámonos! Aquí estamos. Llegamos al definitivo, ¿eh? Este es el que cuenta. Toma. Pimpa, pimpa, pimpa. Abajo. Chicos, reventad el botón de like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Para no perderos nada. Ahí estamos. Ráfaga. ¡Uy! Sparky. Por parte de Kawam. Lo necesitaba, ¿eh? Buena defensa. Cambio, mal cambio. Mal cambio. Madre mía. Esto va a doler, ¿eh? Esto va a doler, ¿eh? ¡Ay, qué lástima! No ha llegado la asistencia del Vegeta. Toma. Ahí hubiera podido hacer el 2H del Zamas que se fuma asistencias, tío. El Gropi lo hace siempre. Y... Y es que atraviesa asistencias. Creo que Pengion debería de abusar más de ello. ¡Uh! ¡Vaya open! ¡Vaya open con el pichet! Ok. Ahí lo tenemos. Pengion. ¡Vaya open! ¡Oh, ma! Ok. ¿Abajo? ¡Ah, que te miro! ¡Ah, que te miro! ¡Precioso! ¡Precioso! Tenemos el Mix. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ajá! ¡El Mix! ¡No lo puedes ver, eh! ¡No lo puedes ver! ¡Espectacular! Ese bebé. ¡Espectacular! Ok. ¡Bam, bam, bam! Buenísima. Abajo. Levántate. Vanish. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡No mata, eh! ¡No mata! ¡Sí! ¡Le da, le da, le da! ¡No! Podías haber matado. Bueno. Va a matar gratis ahora. Así que no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada. Ok. ¡Pónica! ¡Me metí que un desay! Ok. Mira quién viene, eh. ¡Ergotetas! ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¿Cómo le da con el rabo? Ahí estamos. Bonito. Y ese ultra Big Bang. Muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Vamos a ver qué tiene. Vale, vale, vale. ¡Hombre! Me voy para atrás. Te tiro las ruletas, ¿sabes? Por arriba. ¡Wow! La defensa de Kawabatsu. ¡Le está mandando un mensaje! ¡Oh! ¡Le está mandando un mensaje! Cuidadito. Cuidadito. ¡Cuidadito! ¡Ay, mi madre! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! Le estaba mandando un mensaje a su email, eh. Le ha dicho, venga, ábreme, chulo. ¡Tremendo! Vale, buena. Ahí estamos. Empezó a optimizar. Se le escapa. Demasiado enano. Uy, no llega. ¡Uy! Miss Input. Miss Input. Quiero pensar, quiero pensar. Quiero pensar. Ahí lo tenemos. Bimba, bimba, bimba. ¡Madre de Dios! Pero, ¿qué clase de combate es este? Está súper fresco. Mucho daño. ¿Y ahora qué? Cuidado con el Shoryu. Cuidado con el Shoryu. El Shoryu. El Shoryu. Del gotetas. ¡Dragon Rass! ¡Se lo llevó! No, no, espérate, espérate. No lo mata, no lo mata, no lo mata. No mata, no, 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 no mata. ¡No mata un pixel! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Esto sí que va a matar. Esto sí que va a matar porque escala como el demonio. Increíble combatazo. Increíble. No hay más.